El coche lo tiene montado, pero se parado. El coche lo tiene, pero el coche lo tiene, pero el coche lo tiene, pero el coche lo tiene. No voy de copiloto yo con ese ni por todo el dinero del mundo. Por un lado, a ver, no queda nuestro dinero. Bueno... No. 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 No.